qué tal amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo especial de fiestas patrias donde una vez más por tercera vez presentamos un nuevo invento para el 18 hoy haremos nuestro drone dieciochero 3.0 allá va allá va esta vez el desafío del drone dieciochero 3.0 es será capaz de colocar las dos banderas una arriba y otro abajo del dron vamos allá ahí está entonces este drone dieciochero 3.0 con dos banderas colocadas abajo y arriba será capaz de elevar las dos y yo lo dudo porque como el drone es demasiado liviano pero vamos a ver qué pasa con la potencia de las hélices muy bien y vamos muy bien encendemos drone dieciochero 3.0 y el primer intento en 3 2 1 si dale para arriba para arriba para arriba sí el drone dieciochero 3.0 está en el aire ha funcionado miren esto chiquillos aunque yo pensaba que iba a ser imposible el drone dieciochero 3.0 ya está en el aire miren esto viejo viejo hágale su mala al drone una bandera arriba y otra bandera abajo ese es nuestro nuevo drone dieciochero 3.0 y 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 bueno chicos ahí está entonces todo lo que es este drone dieciochero 3.0 otro año más otro éxito en fiestas patrias esperemos que la haya disfrutado este corto vídeo aquí en NBC Televisión Chile si te gustó y suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo vídeo si Dios quiere chau chau y